Es noticia A 13 años de la expropiación del Zambil ubicado en la Candelaria, el coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, precisó que pese al tiempo aún no se le han pagado a sus dueños lo que invirtieron. Jorge Rodríguez, Erika Farías, el propio Go Chávez, Nicolás Maduro, nunca les dieron respuesta a los legítimos propietarios. Hoy podemos ver qué es el Zambil de la Candelaria en depósito de mi casa bien equipada para enchufar. Rojas precisó que debe existir un gesto con los dueños de estos locales para resarcir sus cuantiosas pérdidas. Hemos visto como en el centro de Caracas han sido abiertos decenas de morenones, incluso en la cuadra de Bolívar, porque no hay un gesto de respeto a la propiedad privada y devolverle a sus legítimos dueños, a la constructora Zambil y a los 250 comerciantes que invirtieron el dinero en su vida y que se le ha devuelto su propiedad. El Zambil de la Candelaria significó el principio del fin de la propiedad privada de los grandes. Y cuáles son las estadísticas que vemos para el día de hoy, del 2021, 93 intentos de estación en el municipio Libertador, donde hay participación de colectivos armados e incluso de policías nacionales, como ocurrió en el edificio Roblox en el Paraíso, donde los propios policías fueron los que le quitaron la propiedad privada a un señor de la tercera edad que acababa de fallecer. Es noticia. No. No.